Somos Armonía 10 Guacho Y en el día de la madre ¿O no? Novedades Ponce Y yo quiero un bebé Pongo de guardar Esa traición Que me hace sufrir Traiga una cerveza Que quiero tomar Traiga una licor Que quiero olvidar Y hoy voy a tomar Para olvidar tu traición Mala mujer Salud Persi Salud Roberto Salud Yo quiero beber O humo de guardar Ese traición Que me hace sufrir Traiga una cerveza Que quiero tomar Traiga una licor Que quiero olvidar Maldito licor Fíjame la vida No quiero sufrir Con un amor Yo le di cariño Yo le di mi vida O ya no hay amor Con esa traición Maldito licor Maldito licor Yo le di mi vida O ya no hay amor Con esa traición Maldito licor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Maldito licor Quítame la vida Que va la música Y le diré Viene Nuestro Tensático de oro Y para mi gente Opega Serio La parrundo Número uno Y para las filmaciones El emperador El amigo Chinda Y para Gabriel Vega Sardilla Y con Vengas Cor Vengas Cor Presa salvaje Presa salvaje Agua de manantial De río sin calce Ven, dime dónde vas Presa salvaje Yeah, 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 yeah Pancho y Cristina Omega Estéreo Salud especial para todas las madres del Perú y del mundo Quienes especial para mi madre, la señora Marta de Pérez Y para mi esposa Blanca Son ceremoniales Un razon sin razon Entre dos que se hablan de amor Unos quieren y otros se vengan a querer Que se soñó ¿Por qué? Amores queridos La vida me los quitó Amores perdidos Que nadie me devolvió Corazón, sin razon 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 Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que nacen de la paz Y de mi hermana son las palabras cantitas, me gusta sin respuesta y me temerás Yo con tu corazón, yo con tu corazón y yo con tu corazón Y yo necesito daré si quieres ser tu amor no es Y algo de mí Y algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas por qué forma Para tener que en mi casa, que en mi alma hay un sitio para ti Para ti, sí, para ti Para ti, ay, para ti La huella de tu encanto hecho reírse, venida Y vuelven a leer tus ojos tristes, venida La huella de tu encanto hecho reírse, venida La huella de tu encanto hecho reírse, venida No quiero saber de ti No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca nadie te dará Vamos a ver Vamos a ver La, la, irá La, la, irá La, la, irá Jamás Jamás ¡Gracias por ver el video! 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 Flor de María y Agustín ¿Cómo voy a olvidarte si no me quiera en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si me llevo en mis seres? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no me dañas jamás ¿Cómo voy a olvidarte si me llevo en mis seres? ¿Cómo voy a olvidarte si me llevo en mis seres? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no me callas jamás Para mi gente de informe, de sport Y novedad de Ponce, muestro Y para la familia Rosalino, con mucho cariño Oye, Guillermo Y nos vamos para el callao, claro que sí ¿Cómo voy a olvidarte si me llevo en mis seres? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no me callas jamás Y para ti Elena, feliz día este domingo Con mucho cariño Con nombre de Armonía, Dios de tierra Opega 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 Somos perdonía diez Ay paloma te has perdido Ya te engañaste más Paloma tanto sufrido Y tienes miedo de amar Y tienes miedo de amar Ay paloma no has vivido No sabes lo que es amar Mi corazón te he reído Mi amor te voy a dar Mi amor te voy a dar Paloma ¿A dónde vas? Mi amor te voy a dar Mi amor te voy a dar Mi amor te voy a dar ¡Vuela paloma! ¡Vuela paloma! Y el cielo llenará ¡Vuela paloma! ¡Vuela paloma! ¡Vuela paloma! ¡Vuela paloma! ¡Vuela paloma! Mi amor te voy a dar 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 Amor te voy a dar Vuela maloma, vuela maloma, tus sueños se van a volar Vuela maloma, vuela maloma, y al cielo llegará Vuela maloma, vuela maloma, una hora se despertará Vuela maloma, vuela maloma, mi amor encontrarás Mi amor encontrarás Vuela maloma, vuela maloma, tus sueños se van a volar Vuela maloma, vuela maloma, mi amor encontrarás Mi amor encontrarás ¿Qué es para ti? ¿Qué es mi bien? Paloma Somos armonía 10 Vuela, 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 vuela maloma, y al cielo llegará Paloma Ahí está Llega, vuela Se apreció en mi ventana, la cogí con mucho amor La salvabundo en la urbana, me sentí suco de flor Ya era mía Cuando lo viste, gritaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelos se marchó ¡Qué nieve yo! ¡Ay, qué dolor! La salvabundo en la urbana, me sentí suco de flor Se apreció en mi ventana, la cogí con mucho amor La salvabundo en la urbana, me sentí suco de flor Ya era mía ¡Qué nieve yo! Cuando lo viste, gritaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelos se marchó ¡Qué nieve yo! ¡Ay, qué dolor! 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 Para Richard, también Roberto Romero Se apreció en mi ventana, la cogí con mucho amor La salvabundo en la urbana, me sentí suco de flor Ya era mía, ya era mía Ya era mía Todo lo viste, gritaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelos se marchó ¡Qué nieve yo! ¡Qué nieve yo! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué nieve yo! ¡Ay, qué dolor! Cuando tu viste, gritaba de otra puerta, malo paquera, de grigüena Ahora te encuentras y me ha dejado mi pera Cuando tu viste, gritaba de otra puerta, malo paquera, de grigüena Ahora te encuentras y me ha dejado mi pera Cumbia, cumbia, sabrosa Armonía, cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Ay, pobre amor, no llores, pobre amor, consuelas de nomar Que ya ha de venir, pa' limpiarse el dolor Que me acepta de ser, y nadie hace sufrir Esa es la canción Armonía 10 Cosmo digital Como te quiero Ay, pobre amor, que margo es tu vivir Dime tanto dolor, que tienes que sufrir Llorando por ti, tener un corazón Es una dos de tres, lo que es una razón Ay, pobre amor, no llores, pobre amor, consuelas de nomar Que ya ha de venir, pa' limpiarse el dolor Que me acepta de ser, y nadie hace sufrir Esa es la canción Armonía 10 Armonía 10 Y en fin 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 A mí me hace el dolor de que se va a desear Y no te hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer A mí me hace sufrir de esa eterna mujer La besita queda, triste y solita, la tendré que abandonar Ay, venar, 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 ay, venar sin consuelo Ay, llorar, 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 sin ver si a ti ha vencido Para ti le grita felicitas, y para mi mami, para mi abuelita Que Dios me la tenga muchísimos años más, a todas nuestras madres, armonía, dié Para mi género de Homero Estario, ay, venar, venar, venar Que van a buscar, para Homero Estario, Pancho y Cristina, y para mamá en su día Hugo Villarreal Ahí está tu himno Como digital Omega Estario, Pancho y Cristina Paloma, herida, vuelve a ti, yo, tu segurada, tu serida Paloma, herida, partido, y que el cielo te habrá perdido Cuando amanezca, el amor florezca Sanará, tu sanas, y a tu nido volverás Paloma, herida, partida, cuando salen tus heridas Volverás Paloma, herida, partida, cuando salen tus heridas Volverás Paloma, herida, partida, cuando salen tus heridas Volverás Paloma, herida, la gente liberal Paloma, herida, pues bendito, coBlack es la tradición Paloma, herida,免ito, y que el cielo te habrá perdido Con seguridad, tu gran tesoro Paloma, herida, partida, pues bendito, que el cielo te habrá perdido Que el amor florezca, sanará tus alas y a tu nido volverás. Palomado en las heridas, con las noches compartidas, cuando salen tus heridas volverás. Palomado en las heridas, con las noches compartidas, cuando salen tus heridas volverás. Palomado en las heridas, con las noches compartidas, cuando salen tus heridas volverás. Palomado en las heridas, con las noches compartidas, cuando salen tus heridas volverás. ¡Soledad! 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 ¡Hey! ¡Soledad! 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 Y nos vamos a la campiña de guacho, con mucho sabor Al llegar la noche que me encuentro solo, vago por la casa Como una sombra abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces le digo, no tengo miedo Soledad, 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 soledad Oye mi amor, oye mi amor Ey, 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 para ti Irina Y Elena, la dicho Armonía 10, para todo el Perú A 8 Y para esa batería Vega Sport A que buena Canta Batuco, hay amores Para ti, guacho Para Panchito y Cristina Opa, que serio Y nos vamos a Brin Blanca Claro que sí Armonía 10 Ay amor, amor, enseñarán Amor, enseñarán Pero como el mío va más grande Ay amor, amor, enseñarán Amor, enseñarán Pero como el mío va más grande Si tú vienes corazón Compadécete de mí Si tú vienes corazón Compadécete de mí Panchito, su pelo Armonízate ¡Vamos, conseña! Ay amor, me dice que te vas Me dice que te vas Ándate pues Ándate pues Ay amor, me dice que te vas Me dice que te vas Ándate pues Ándate pues Si tú vienes corazón Compadécete de mí Si tú vienes corazón Compadécete de mí Y nos vamos a Ica Con la poncilla La cumbiandera ¡Anda cumbiandera! ¡Anda cumbiandera! En el amor, me dice que te vas Ándate pues Ándate pues Morenitas como tú Amondones y de allá Morenitas como tú Amondones y de allá Panchito Sotelo Omega Esferio Aloría Miel de Vida Para ti, peri, peri Amor, amor enseñará, amor enseñará Pero como el mío jamás jamás Ay, amor, amor enseñará Amor enseñará, pero como el mío jamás jamás Si tú tienes corazón, compadécete de ti Si tú tienes corazón, compadécete de ti ¡Márzalo! Para Guillermo Vitori Vigente de la Caboña Para Vigente de Guaura Allá vamos desde el 28 Rodrero en el TUME De Guaura La Codita Mi amor me hace sufrir Estar sin ti, mi amor al vivir Quiero gritar, decir perdón Cada día, vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más, me merece en ti La sabedad, me va a matar Yo sin tu amor, yo sin tu amor Yo sin tu amor, no soy feliz Vuelve, vuelve, vuelve por favor Vuelve porque no puedo más No sabes cómo ando de extraño Para Rolga Rodríguez y Margarita Catero ¡Vuelve por favor! ¡Vuelve por favor! ¡Vuelve por favor! Yo, yo sin tu amor, yo sin tu amor Yo sin tu amor, yo sin tu amor Yo despecí Tus sentimientos, no voy a llorar Marimela Navarro, feliz día No podrás vivir sin ti La soledad me va a matar Que cuando fui dejarte ir Yo sin dolor no soy feliz No podrás vivir sin ti La soledad me va a matar Que cuando fui dejarte ir Yo sin dolor no soy feliz No podrás vivir sin ti La soledad me va a matar Que cuando fui dejarte ir Yo sin dolor no soy feliz Y solo es Armonía 10 Una orquesta que recorre todo el Perú Para la señora Marilino Para Mariel Garro y Tania Soleri Armonía 10 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 Armonía 10